No me sigas mirando con tus ojos de sol Que me queman el alma sin tener compasión Con tus ojos de fuego y tu ardiente mirar Me desvierta un deseo que no puedo evitar Si me sigues mirando no sé qué va a pasar Sin poder dominarme Te tendré que besar Con un beso de fuego Que te hará estremecer Sentirás lo que siento Y sabrás comprender ¡Acaja! ¡De nuevo! ¡Acaja! Lázaro, levántate y anda Lázaro, levántate y anda Lázaro, levántate y anda Lázaro, llegaron los blancos Lázaro, llegaron los blancos Lázaro, llegaron los blancos Lázaro, estos son los blancos Lázaro, estos son los blancos Lázaro, llegaron los blancos Que bueno mamá, esto es bueno caramba Que bueno papá Se ve, locling recompensa P Oreja, llamé con dos bars Que bueno mamá, lleva mi vida negr Que bueno papá, esto es bueno papá Que bueno papá, que bueno mamá